Comenzamos con la solución de la ecuación En primer lugar, notemos que será necesario el uso de los productos notables Acá tenemos una suma por una diferencia Y acá tenemos un binomio al cuadrado Por lo tanto Podemos recordar alguno de estos productos Acá tenemos la fórmula de suma por diferencia Igual a diferencia de cuadrados El binomio al cuadrado igual al cuadrado del primero Más el doble del primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Bien, teniendo claro eso Ya podemos empezar con la solución de la pregunta X más 1 por X menos 1 De acuerdo a esta primera fórmula Será igual a Cuadrado de X Menos el cuadrado de 1 Y esto es igual al binomio X más 3 al cuadrado Y de acuerdo a este desarrollo Eso es el cuadrado del primero Más el doble producto El producto es 3X El doble sería 6X Más el cuadrado del segundo Y luego menos el 2 Simplificamos Simplificamos toda esta expresión Acá podemos notar que Tenemos X cuadrado a ambos lados Los cuales se van a anular En ese momento nos damos cuenta Que lo que nos va a quedar Es una ecuación de primer grado Porque solamente tenemos variable en 6X Las ecuaciones de primer grado Las resolvemos pasando La parte literal al lado izquierdo 6X pasa al lado izquierdo como Menos 6X Y así nuestra ecuación se convierte en Menos 6X Igual El menos 1 al cuadrado Que es menos 1 Pasa al lado derecho como 1 Y acá nos queda 9 Menos 2 1 y 9 es 10 Menos 2 es 8 Al lado izquierdo Nos queda menos 6X Y finalmente Menos 6 Que está multiplicando a X Pasa al lado derecho A dividir Y nos queda X igual a 8 Entre menos 6 Si sacamos mitad Nuestra respuesta final es Igual a X igual a Menos Cuatro Casos De esta manera Hemos terminado la solución De la pregunta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!